¡Afuera los camaraderos! ¡Todos de afuera! ¡Vamos con los clientes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a repetir! ¡Parece que son ustedes el ratón y el gato somos nosotros! ¡No hay gato! ¡Hay que meterse! ¡No! ¡Vamos a meterle orden! Si le metemos un orden, una presentación... Ahora nomás bien esto tiene que unir yo presidente o el regidor de Mercados a decirles quiénes son los que van a venir a administrar el mercado. ¡Ese tampoco es dirigente! Ya te escuchamos como... ¿Qué es lo que hablabas ahí ese día? Pues como que se ve muy chico, pero no. ¡No! ¡Pues el mercado es el mercado, amigo! Sí, entonces vamos viendo cómo podemos hacer las cosas, pero después de la temporada. ¡Hoy tras la temporada! Pero no podemos... Yo te lo digo, dice que tigre a Yolanda, no tengo nada en contra del chavo. Pero en ese caso sería el único... Pero si está acá, es las veces que lo vamos a estar mareando. Así es. Así. Y se lo digo aquí, ¿eh? Porque yo no tiro las piedras con la mano. Yo de una vez te lo digo, ¿eh? Yo no soy de esos, ¿eh? Aquí en su cara te lo digo, ¿eh? Aquí, en las veces que lo veamos aquí, es en las veces que lo vamos a jugar. Hay que empezar bien para terminar bien. Buenas tardes, amigos y seguidores del Piñero de la Cuenca. Quien nos saluda es Lali Cid y es que en la repartición de espacios de la Feria del Juguete 2019 ha empezado ya a causar molestias entre los vendedores porque acusan que no hay un orden. Vamos a esperar a que termine su mesa de diálogo para que nos den a conocer si llegan a un acuerdo o, pues, si van a seguir. ¿Y cuántos espacios van a quedar realmente conformados para los que van a acudir a esta Feria del Juguete 2019 en la avenida central? Bueno, venga, ya la autoridad, ya vamos a perder. Pero más que ya, ya lo que no queremos, ya lo que queremos. Tome la voz porque si otra persona tiene que tomar la voz, pues no tiene caso seguir a hablar con nosotros. La pena va a cerrar. O sea, ahorita ya está en que le entro a su situación en la palabra de Lujo. yo sé cómo al record de algo yo estoy a los coches yo no vine a morir yo vine a conseguir que bueno que vine a caminar con los otros, no imponer yo no vine a quitar no vine a hacer un mercado pasa la temporada y nos sentamos a platicar con una presentación ahorita no es oficial nada no es amenaza mire vamos a aprender mucho en el mercado o sea aunque nos hagan la indiferencia con esa actitud déjalo por seguro que no la va a trabajar aquí un mes déjalo no es amenaza porque dice que nos amenazamos no amenazamos actuamos ahora ya si nos hace un vestido aquí no es amenaza aquí venimos a platicar como nos ha dejado toda la vida que nos va a hacer una fiesta porque ponga la indiferencia no es amenaza no es amenaza no hay problema que pasó a ver mira a ver Yolanda Yolanda si no manda al asesor manda manda al asesor bueno hemos preguntado ¿qué es lo que está pasando? bueno pues que hay una inconformidad porque a nosotros nos habían dicho que venía otra persona a tomarla a ser el administrador de mercado y ahorita nos estamos enterando que no es la persona que nos habían indicado sino que es otra persona en la que la verdad no estamos de acuerdo y no le vamos a permitir tomarla a esta mesa pues esa es la inconformidad que tenemos nada más no hubo no hubo este no hubo un consenso de la autoridad para que vinieran a presentarse como administrativos a la administración para estar con los dirigentes ¿quién es la persona que recibe pues bueno tenemos o sea se nos dice que es Aldo Rey el administrador se nos dice pero no vino ni el regidor de mercado ni jurídico ni el presidente a presentárnoslos entonces no hay ninguna inconformidad que el señor que los señores trabajen la inconformidad es la forma como llegaron nosotros no tenemos ningún problema con el presidente municipal ni vamos a tener problemas con el señor presidente vamos a trabajar vamos a collover con él para trabajar con él más las imposiciones eso sí no estamos de acuerdo simplemente nada más ¿qué indicaciones están con los dirigentes? la mayoría del mercado ¿cuál va a ser la acción entonces a seguir? no vamos a esperar que quedamos que se pase la temporada y el lunes que nos manden a llamar pero a todas las organizaciones para que hagan una presentación legal y entonces ya tomaríamos no hay ningún problema de pelear con el presidente ni ponerle piedra ni tomar la acción no el problema es el procedimiento como se hizo nada más a lo mejor nos estamos equivocando nosotros o a lo mejor se equivocan ellos entonces lo que queremos es un orden y trabajar en orden como presidente no imposición no podemos llamar la imposición porque el presidente no nos ha llamado imposición que nos digan esta va a ser y es porque esta va a ser simplemente no tenemos nada en contra de ninguno que venga a trabajar la acción pero aquí nada más hay una parte que dice no puede ser juez y parte ¿cómo se llama el administrador? me dicen que es Aldo Rey desconozco totalmente su nombre pero realmente lo que sí queremos decirle al presidente es que haya un diálogo no queremos entorpecer su autoridad ni queremos decir que vamos a tomar cargo con la administración no queremos un orden en algunas en las administraciones anteriores ustedes habían participado para elegir cada cambio cada cambio se nos manda a llamar para la presentación de todos los que vienen aquí en algún acercamiento con el actual presidente ya se había nombrado otra persona tal vez estamos esperando que pase la temporada ahorita yo fui muy claro que les dije que pase la temporada porque estamos en temporada que pase la temporada y que nos manden a llamar y ya nos sentamos a la presentación como debe de ser quien sea el administrador lo que queremos que el mercado tenga trabajo eso es lo que queremos ¿cuántos? pues mira desconozco yo no puedo decir porque desconozco si es de X grupo o no desconozco totalmente de qué grupo sea ¿pederán que se abra una convocatoria para elegir a un administrador? no, no, no porque eso le corresponde al señor presidente nombrar a sus auxiliares entonces el presidente aquí nosotros estamos de acuerdo ¿quieren que presenten formalmente? que se presenten formalmente nada más es lo que queremos finalmente ¿cuántas organizaciones más o menos trabajan? en total somos como 60 y tantas organizaciones en el mercado muy bien hoy tenemos como unas 15 Juan Hernández secretario general de la organización marcelona de Alcalá muy bien muchas gracias el nuevo administrador usted es el administrador ¿verdad? no soy administrador bueno coméntenos su cargo y bueno estas problemáticas me llamo Adolfo Rey Hernández Hernández conocido como Aldo Rey pues yo este vengo encargado de lo que es la coordinación lo que es el ejecutivo ejecutivo del mercado de abastos entonces yo lo que hacíamos hace rato venimos porque ni siquiera las puertas de las oficinas se han abierto todavía no o sea todavía no es una presentación oficial de todos mis funcionarios que van a estar con nosotros aquí trabajando pero pues hay cosas nosotros nosotros les decimos que que vamos a trabajar y pues hay rumores de que una persona se queda que una persona no la quiere esa persona no sé cuál será la situación que se da hay rumores de que se da la 14 de junio por eso algunas organizaciones no la tienen yo no yo no yo soy fui reportero también locutor músico yo no me pertenece cabe la posibilidad de que se dé un cambio después de lo que han señalado los mismos comerciantes de que si ven a quien ahora pretenden colocar ustedes lo van a lo que está señalando a una persona que se rumora que viene de administrador yo soy coordinador ejecutivo del mercado de abastos y ahí están señalando a una persona de que 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 es el rumore que viene de administrador más no se ha nombrado todavía ¿sabes que es el nombre de esta persona? pues nosotros estamos reflejando quienes pueden ser quienes no pueden ser por eso ante esta manifestación ante estas amenazas de que no van a aceptar a esa persona y que cuando esté aquí lo van a cabe la posibilidad que se cambie es cuestión de dialogar entre ellos entre nosotros y ellos es cuestión de dialogar claro que tampoco puede ser otro de ellos porque sería voz y parte también como dice entonces pues vamos a ver a qué situación se llega y a qué persona nombramos como administrador es todo el problema muy bien ¿en qué tiempo creen que es ya definido el administrador ahorita solamente hay una dirección del mercado de abastos ahorita entre un mes se va a dar una organización ejecutiva que se va a llamar CEMERCA Comisión Ejecutiva del Mercado de Abastos dentro de un mes ¿por qué? porque primero se va a pasar a Cabildo y luego a la Cámara de Diputados ya a resolver ellos ya tenemos CEMERCA trabajando ya el dinero del municipio ya va a ser digo el mercado va a ser directamente para el mercado a sus obras ya no va a ser para otras situaciones o sea el dinero del mercado se va a quedar en el mercado ¿no? anteriormente ¿a dónde se iba a qué arca se iba a este ingreso al municipio? de ingreso de la caja del municipio y ahorita se va a hacer CEMERCA para que los recaudos de los comerciantes y del estacionamiento el estacionamiento se está se está tomando para eso se está tomando y para tener el dinero para nuestras obras para lo nuestro que vamos a organizar que es CEMERCA se espera con esta acción darle otra cara al mercado de Abastos a la central de Abastos a lo que está ahorita entonces vamos a tratar de cambiar al mercado de Abastos entonces yo les digo que pues vamos a cambiar y de eso yo me lo encargó el presidente ahorita hay rumores que se corrían tocante a un administrador pero pues no hay nada legal todavía establecido nosotros vamos su nombre nuevamente y su cargo Adolfo Rey Hernández Hernández Aldo Rey y pues estamos aquí con el poder ejecutivo del mercado de Abastos muy bien muchas gracias pues bueno ya escucharon a mi la seguidora desde el Piñera de la Cuenca la problemática fue por el rumor de que venía una persona ajena a fungir como administrador del mercado de Abastos para el Piñera de la Cuenca Citlaly